Sí, realmente terrible. En los usuarios que ustedes revisan, en los comentarios que colocan en las redes sociales, todos los días salen a transitarla en espera de que ocurra alguna incidencia. Obviamente hay cantidad de vehículos automotores detenidos por fallas mecánicas, porque recordemos además que el parque automotor nuestro ya está rondando en promedio los 15 años. Unidades de ese tipo requieren un mantenimiento periódico, no hay una revisión técnica de vehículos por parte de las instancias con competencia en la materia del Estado. Adicionalmente, es muy difícil mantener hoy día un vehículo cuando tenemos un control de cambio que limita las condiciones para traer esos repuestos que pueden ser recondicionados, pueden ser requeridos por parte de los propietarios de las unidades. Adicionalmente, como te decía, pues bueno, el mal estado de las vías, hay numerosos baches, fallas, sin ir muy lejos, el Puente de la Cabrera, que se ha estado alertando desde al menos diciembre del año pasado, con muchísima vehemencia la petición de que se retomaran los trabajos de reacondicionamiento. Casualmente, el ingeniero Giovanni Bianco, profesor de la Universidad de Carabú, tiene todo un trabajo y ha presentado en numerosas ocasiones, en eventos nacionales, lo que es la significación que tiene esta vialidad. Recordemos que la autopista regional del centro es una de las vías arteriales de todo el territorio nacional, por allí tienen que pasar todos los usuarios que quisiesen viajar en dirección este o este del país, y obviamente por la significación que tiene al transitar por estados, los estados quizás de mayor población, uno de ellos, el estado Carabú, él garantiza, esa vía además garantiza conexiones tan significativas como es la del puerto Cabello, la del aeropuerto que tiene allá del estado Carabú, y su conexión con el área metropolitana de Caracas, la Gran Caracas. Entonces, imagina lo que significa no tener en buenas condiciones ese trayecto. Sí, profesor, usted ha manifestado que también algunos accidentes que se han dado por el mal estado de las vías, allí se puede sumar también en realidad las altas velocidades que llevan algunos conductores, y además de eso, pues el traslado de una ciudad a otra también debe a la cantidad de vehículos que ya están en la calle, pues que no están correspondientes al tamaño de la vialidad o las vías adyacentes que pudiesen existir. Sin embargo, también el gobierno nacional ha tenido como estas obras un poco de retraso, pero las ha ejecutado y las ha presupuestado. Es decir, también está el Metro Cable, que es una obra del gobierno nacional en la ciudad de Caracas, que ha permitido muchos beneficiarios para aquellas personas que viven en las zonas, digamos, de las barriadas o de las comunidades más afectadas en la ciudad de Caracas. Ha sido un transporte masivo, y aquí en la ciudad de Valencia, si bien es cierto, hay un retraso en la línea 2 del metro, pues cuando llegó el gobierno nacional, ejecutó la primera línea y bueno, ya está presupuestado. De hecho, hace pocos días el ministro Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación e Información, anunció otros recursos para este metro de Valencia. Sí, sin duda. En estos 14 años, recordemos que en 14 años se ha construido el primer metro cable del país, que es el metro cable San Agustín, que obviamente tiene una limitada oferta para... Básicamente lo que sirve es a la cuenca de los residentes de la zona de San Agustín. Está también en vías de ser inaugurado el tramo expreso del metro cable Mariche, que también prestaría servicio a las poblaciones en los extremos, hacia el área de Mariche y hacia el área de Palo Verde, que es donde están las dos conexiones, las únicas dos conexiones de este extremo. Y bueno, hay algunas otras obras, el segundo puente sobre el río Orinoco. Sin embargo, como te decía, pues, la premura del incremento en las necesidades de satisfacer los viajes de los usuarios no es correspondido en la misma medida con el avance de las obras. Recordemos que estamos hablando de 14 años. Te voy a poner un caso para que ustedes tengan la idea de lo que eso significa. Según el informe del extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones del año 2011, revisado además por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, fueron aprobados y ejecutados 770 millones de bolívares fuertes para la construcción de nuevas vías y autopistas para ese año. Sin embargo, si ustedes revisan, lo único que se hizo en ese año fueron 4.4 kilómetros de la autopista La Verota-Kentis. De la misma manera, revisan allí y van a conseguir que se destinaron 77 millones de bolívares fuertes para el proyecto de transbarca en Barquisimeto. Sin embargo, si ustedes van ahorita, lo único que van a conseguir son las unidades que quedaron abandonadas en un estacionamiento y que ya han sido desvalijadas. ¿Y estos son hechos palpables? Son comprobables. Como esa llama muchísimo la atención. Ahora, profesora, son hechos comprobables, de manera física, observables ante la visual de cualquier ciudadano. Sí, bueno, no es sencillo por el tema de que la mayoría de las cifras que son además del dominio público y que debiesen estar al alcance de todos, pues sencillamente desaparecen y no son informadas, no son reportadas. Pero bueno, el informe de la Asamblea Nacional pudiese conseguirse y allí los informes de gestión es fácil verificar la información que estoy comentando. Bueno.